Ante esta situación que estuvimos viviendo, era muy importante para nosotros conocer cómo estaban nuestros pacientes con obesidad viviendo el confinamiento. También quisimos manifestar que el hospital tenía interés por conocer su estado, cómo estaban viviendo esta situación y conocer un poco las alternativas que teníamos para el seguimiento de estos pacientes frente a las visitas no presenciales. Estábamos interesados sobre todo en conocer si aumentaba el consumo de alimentos calóricos porque eso tiene una relación directa con la evolución de su peso así como la actividad física y otro gran apartado era la prevalencia o la frecuencia de la ingesta emocional. Un 45% ganó peso durante el confinamiento, destacamos el porcentaje de pacientes que no no ganó peso. Eso indica que pudo haber un desarrollo de medidas compensatorias a la situación, añadir ciertas rutinas positivas que permitieron que el peso se controle puesto que esto es un aspecto que sabemos que preocupa a nuestros pacientes. Desde luego fue un balance positivo muy importante, nos permitió identificar nuevas oportunidades tanto de atender a nuestros pacientes como de áreas de intervención para darles nuevas alternativas a su tratamiento crónico de estilo de vida y control de la ingesta en una situación especial que no habían vivido anteriormente.